De cara al draft de la Liga MX y el Apertura 2015, podemos confirmarles tres noticias desde América. Javier Güemez, como se ha venido manejando, si será el primer refuerzo de la era ambricenco APA, Rubén Sambueza ha llegado a un acuerdo con la directiva y se quedará como jugador americanista y una tercera, Cristian Pellerano no será vendido a rayados por una palabra. Mohamed. Vamos por partes. 1. Güemez si llega a la América. Javier Güemez es el primer refuerzo de las Águilas de la América para el siguiente torneo. Las negociaciones están prácticamente cerradas. Se trata de una compra importante para el cuadro americanista al ser un seleccionado nacional, joven y con calidad, lo que elevó su costo en dólares. El mediocampista se encuentra concentrado con la selección mexicana y a la espera que Cholos le anuncie su pase a las Águilas. Ante las necesidades del conjunto amarillo, que en la era matosas lució débil en mitad de terreno al no tener un volante con cualidades y dinamismo se decidió por un jugador con las características de Güemez. Así el conjunto de Coapa suma su primer golpe, no tan mediático como los pasados, sin embargo la calidad de Javier Güemez no tiene razón de duda. 2. Sambueza, se queda. Al momento, la negociación con Rubén Sambueza va en los mejores términos, las peticiones del jugador han sido aceptadas y tratadas. 1. En la igualdad de sueldos con el resto de las figuras, como Darwin, Benedetto y Oribe. Lo que hizo al jugador valorar las varias ofertas en mesa que tenía y a este instante inclinarse por su continuidad en Coapa. No llegará a Monterrey como se especulaba. 3. Pellerano, única baja. Cristian Pellerano sería la única baja del América para el siguiente torneo. La directiva de Ricardo Peláez ya lo está negociando con otros equipos. Lo que es un hecho es que a Monterrey no llegará, por la relación con Mohamed América se había de los servicios de otro jugador de Xolos. Según información de Fox Sports, el mediocampista de contención Javier Güemez se convertirá en el primer refuerzo del club de Coapa de cara a la apertura 2015. El fichaje de Cristian Pellerano no resultó, así que la directiva del América apostaría por el chico de 23 años de edad que lleva rato destacando en la Liga MX. En estos momentos, Javier está concentrado con la selección de México y ya sabría de su llegada al club que más campeonatos de liga ha levantado en el balompié azteca. Se espera que el anuncio del fichaje se haga en los próximos días. La incorporación de Güemez sería una de las pocas que harían los azulcremas para el segundo semestre del año. Xolos se ha convertido en uno de los clubes que más surte a la América. En los últimos años, Pablo Aguilar, Darío Benedetto, Cristiano Pellerano, Madueña y el mismo Antonio Mohamed han llegado a la América luego de destacar con el club fronterizo tras la presentación de Ignacio Ambriz como nuevo estratega de la América. Ricardo Peláez, presidente deportivo azulcrema, reveló que buscan un contención y un atacante. Todo apunta a que el volante de recuperación que buscan las águilas es Javier Güemez, de Tijuana, y quien ha sido uno de los mejores futbolistas en su posición en el balompié mexicano.